Necesitamos Señor de tu presencia Hay gratitud en nuestro corazón Hay agradecimiento Por eso te adoramos y te exaltamos Te glorificamos tu nombre Recibe la alabanza Ministra tu pueblo Padre En el nombre de Jesús te lo pido Que tu Espíritu Santo se glorifique en cada familia Allí en los hogares tu Espíritu Santo Desciende y los toque Rompa toda cadena y rompa toda natura Allí en liberación Toda fiel se vaya de sus casas, de sus hogares En el nombre de Jesús Que se encienda la llama de tu Espíritu Santo Sobre sus vidas Oh, aleluya, aleluya, aleluya Te damos la gloria por siempre mi Dios Santo, 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 santo Quiero tenerlo en paz Para tu Para mi Dios Que 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 mi Dios Quiero levantar Quiero levantar aquí mis manos Para mi Dios Que mi Dios Jesús, y lo que harás de ti. Creo en mí, creo en mí, creo en mí. Jesús, y lo que harás de ti. 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 Jesús, y lo que harás de ti.